Continuamos con más información. En redes sociales, habitantes del municipio de Nariño han anunciado presuntas irregularidades en la alimentación escolar de los niños del CDI del municipio. Algunas de las presuntas irregularidades que se están presentando son no cumplir con la minuta establecida por el ICBF y vender los alimentos del CDI a las tiendas del municipio. Yo hablé con una vecina cercana al CDI que me contó que los días viernes o sábados llegaba el camión a dejar la alimentación y en horas de la tarde, en rica tejada, salía a veces sola, otras veces en compañía de las señoras de la cocina o de la psicóloga Angie, subían las bolsas y cajas a una mototaxi y se iban. Entonces fue más fácil preguntarle a él dónde llevaba la señora y qué cosas llevaban. Él me respondió, yo subo las bolsas a la mototaxi y me doy cuenta de que contiene leche, yogur, quesos, en las cajas no me doy cuenta que hay. Ella me manda a mí solo a llevar eso donde Alessandra y hay veces que Erika me acompaña. También me ha mandado solo a llevar frutas y legumbres a la legumbrería de Don Diego y se me hacía raro, pero yo suponía que era comida que sobraba. Pero de un momento a otro, cuando yo comencé a llevar la niña al CDI, ella no me volvió a pedir viajes y ahora me doy cuenta que fue porque se sintió atrapada o descubierta. Ante estas presuntas irregularidades, madres usuarias del CDI se dieron a la tarea de investigar más a profundidad lo que estaba pasando con los alimentos de la institución. Otro día fui y me quedé esperando hasta que todos se fueran y a las 4 de la tarde salió la señora del aseo Arelis con una botella de yogur en la mano. Quiero aclarar que la alimentación del CDI está prohibida ser entregada a niños que no asisten. También quiero aclarar que el programa Buen Comienzo tampoco hace visitas, se las hacen las docentes y ella los firma. Los refrigerios de Buen Comienzo se entregan los sábados a las docentes en el negocio Distribuevos. Aquí lo que yo busco, lo que quiero, lo que queremos es principalmente que investiguen y que protejan a nuestros niños. Es lo que queremos. También necesito decir que fui a la tienda mencionada por el mototaxista, compré los alimentos que él me mencionó. No es la primera vez que esta señora tiene dificultades con la administración en esos temas. En la administración pasada fue cancelado el contrato precisamente por los mismos rumores, además de que el trato que le da a sus funcionarios no es el más adecuado. Ante estas denuncias, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF ha realizado dos visitas de supervisión a dicha unidad de servicio y ha informado que continuarán adelantando las acciones pertinentes a través de un proceso de seguimiento y verificación de las condiciones de calidad en las que está operando el establecimiento, según lo dispone el manual operativo de la modalidad institucional. Por otra parte, este medio de comunicación buscó a la coordinadora del CDI, Erika Tejada, para conocer su versión de los hechos, pero no se pronunció sobre el tema.